www.almurzo.com 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 Doctor, yo le puedo pasar, si le gustan unos videos de Celia en México en blanco y negro, ¿usted tiene? No, gracias. Yo tengo tantos, tantos. Ya están saturados. Ya están. Es que en realidad, por tiempo, por el medio también, que usted ha estado con... Uy, y con... Es que usted es de Celico, como nada dematible en el mundo. Puro Salio. Y ya sé que desde el coche, ahí no hay uno, mira. Uf. ¿Quiénes eran esos? Este es Peñiño Gumbano, muchos almudes y elisa. Y ahí están con recorando... ¿Esa es la orden de Guayacán, no? No, hace los 50 años. Ajá. O sea, Lucho, Peñiño murió sabiendo que esta casa estaba así. Si vivía ahí. Sí. ¿Ah? Él vivía aquí. Vivía aquí. Ah, Lucho vivía aquí. Bonita foto esa de Matilde, ¿no? Ajá. Una, una elegancia, Matilde y una dama. Ajá. Esas fotos, no las conoce nadie. Ajá. Un libro, Caracolí. Ajá. Finca de Caracolí, Cachipa. Yo veo cada rato internet ese. Ya no sé, es que el libro. En Barranquilla. Ah, sí, no. Ahí no hay nada. Esperemos que... Sí, sí. Como José va a tener... Sí, sí, todo eso. Sí. Él tiene que intercambiarse acá. Claro, eso saca. Saca un libro de todo eso. No, no sé a ver qué voy a hacer. Ah, pero para que se pierda eso ahí. Sí, no, es que le pide todo eso. Se lo dejan a cualquier otro, no hay nada para acá. No, ven. Oh, adelante. Este es el último ya. Este es el último ya. Dama donde vivió Lucho Bermúdez. En la casa del doctor Plinio Guzmán. Oh, tú lo mandaste a acá. Eso se acabó el... ¿Cómo es que? El acuaducto. Y lo que... Y lo tiraron. Y comprar carguayas cuando... Dice, bueno. Están lo tirando en mí. Sí. Dice, yo este retangón a mí. Dice, yo cojo los tres géneros. Y los compraron cada uno de los tres géneros. Oiga, cuando usted llegó aquí a Bogotá, ¿usted sintió discriminación como costeño? Dice, ¿qué vino? Dice, ¿qué vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Eso es un correcto vino? Sí. Tiene que ir donde quiera. Uy. Doctor, usted en qué viajó de la costa aquí a Bogotá, ¿en qué se vino? En un buque. Una semana. ¿Por el río? Por el río Barbasque. ¿A barra? Una semana. Una semana. ¿De dónde? ¿De Puerto Colón? De Puerto Salgar. Ahí cogíamos tren un día entero para llegar. A Puerto Salgar, en planchón, ¿qué se llama eso? En el buque. Y ahí cogíamos el tren que llegaba aquí por la tarde. Se cogía por la mañana, todo el día. Y llegaba uno. O sea, era una semana de la costa aquí a Bogotá. ¿Pero había avión en esa época, sí? No. Eso después vino el avión, que lo hicieron. Y ahora, ¿cómo? ¿Qué carajo? Y eso era de ese tren bajito, se mediaba más. Y era medio del avión y no se subía. Oiga, la anécdota que usted cuenta ahí, ¿eso fue cierto? Entonces, que en Barranca, la gente no fue... En Barranca, en Puerto Río, en el Hotel Magdalena de Puerto Río. Eso fue ahí. Llegamos ahí con Delia Zapata. Nos ponemos ronos con discos y todo. Pusimos la prisa y se evaporaron todas las muchachas y las encerraron. Y nosotros lo hicimos ahí en el salón. Hasta que salió el barco, a la madrugada, otra vez seguimos al amanecer. Porque en todas partes llegaban. Y con Fieri, yo lo conocí. Salimos una vez y Fieri era un tipo muy rico. Me acuerdo que llegaban y dice, cabina, vamos allá donde es el capitán. Oye, que le vamos a comprar la cantina. Y el Fieri decía, compramos la cantina, ¿cuánto vale 15 mil pesos? Toda la cantina, libre. Unos músicos ahí, los embarcados, para que tocaran todo el tiempo. ¿Y qué tal eso pasó? Confía yo, cuando Rafael era muy, muy amigo. Doctor, ¿por qué un día José viene por usted, nos lleva, lo traemos y nos acompaña una hora y media? Vamos a ver, una hora y media. Hablamos así como estamos aquí. Hablamos, ahí habla sobre el sol. El solito te lo dice porque es un bueno con todas esas cosas. Pero mire, esto es muy bonito, todas esas cosas. Pero, ¿ahora por qué un ratito? Pues, el teléfono aquí no para. Y yo no le jalo ni al cine, ni al concierto, ni al trazo de dinero. Tiene que ser una cosa especial. Yo al cine no le jalo. Pero si le hacían un homenaje a alguien en AMPEZ, la Asociación Nacional de Médicos Pensionados. ¿Te llevó la carta? Ah, sí, sí. Y entonces me dijo, que fuera yo, que yo lo representaba. Entonces, cuando yo me di cuenta que el tipo estaba bien, yo le dije, hombre, ¿qué es eso? Hombre, vaya. No, pero me acompaña usted. Bueno, vamos. Doctor Plinio, ¿y usted por qué no quiere salir? No, porque esto se aturó de tantas cosas. ¿Qué no he hecho yo? ¿Qué no he hecho? Desde el tiempo de mí. 132 viajes. ¿Esto conoce el mundo? No, 137. 137. Ciudad. Países. Países. Dime, calcito. Yo estoy metido allá. Pero usted todavía está activo. O sea, usted puede salir de aquí. ¡Ay! Por eso, no saben lo que ha pasado. De que uno, con los viajes, ve cómo se degeneran los tours, la gente, las cosas enteras. Fantásticas. Y ahora, todos los años. Y cogía, coincidía para mi cumpleaños, en las fechas. Y después de tantos viajes seguidos, uno llegaba al Tántamo allá de Hawái, tiraba la moneda. Y si venía la moneda, seguro que volvía. Y llegó a los 50 años cuando yo cumplía. Tire la moneda. Tire la moneda. Y regrosa. Y entonces llegué. Y yo dije, miércoles. No toca ir. Pero ya haría el 12, 13, me llamaba Gaitán de Coltú. Y le dije, oye, este, usted quiere apuntar a recibir una vuelta que soltamos adelante, que llega a Amoruro. Llega el 14. Voy a pensarlo. Por la tarde llegó el tipo con un tremendo paquete de tiquetes de viaje. Me fui con él. ¿Con el Corre de Vieta? No. De Coltú. Y nos fuimos. Primero le dije, hola, estaba recién llegado. Y le dije, me tengo que ir con este, con Alfonso Gaitán de Coltú, a recibir un, aquí en México. Me dijo, me fui para México, hasta un día, pues me dijeron que nos vamos para Los Ángeles. Y en Los Ángeles dijo, nos largamos para Hawái. Y en Los Ángeles es que nos deja el avión. Una amanecida llegamos a Hawái y llegó ese grupo. No, no, y venía una que, ¿dónde va? Que la señora, la chuta, la metieron en el cuino y dice, a ver, de la clínica está malísima. Y entonces, yo fui allá a verle. Le dije, no, 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 esto la van a descrestar. Ese fue el 14, yo cumplí el 15 y una vieja, el Carmen, llevó un coronel el 16. Entonces, ya de ahí. En el último por la tarde, ya. ¿Que tiene infarte? Que infarte. Esa vieja se jató un poco de camarón y todo y está intoxicada. Y la saqué por la noche y comenzó. Y empezó la fiesta. ¿El 15? ¿Se oí? ¿Se oí? Y se oí otro, la unica y dijo, bueno, 16 días en el Carmen. Seguimos. Y nos fuimos, ¿sabes? Para las playas. De Hawái. Toda la playa llena de artículos de cámara fotógrafa. De cámara fotógrafa, de dios que el radio, de un montoncito. ¿Quién trajo a Lucho Bermúdez a Bogotá? ¿Y por qué razón lo trajeron? ¿Quién lo recomendó? Eso lo recomendó. Lo contrataron en Metropolitan. Sí, pero... ¿Quién? Yo no sé qué empresa, pero en todo caso, a los sótanos de la Jiménez de Quesada. ¿Es una empresa de espectáculo? Sí, un empresario. Un empresario de espectáculo. ¿Pero ellos sabían, eran conscientes de que aquí en el interior esa música no era conocida? Claro. ¿Se arriesgaron? Porque aquí se tocaba únicamente del interior. Lo mismo que en la costa. Sí. En la costa. Sí, además te tocan bambuco, te tocan... Te pidas, ¿no? Y todo. Y me acuerdo, además mi abuelo y todo el mundo tocaba música en el interior. Sí. Y el vallenato era corronchísimo. Eso era para los barrios, para los hitos y todo. Las cumbias eran en los pueblos. Eso es para nada. Ah, ese buen dato. Usted, en el año 42, que estamos hablando, ¿usted ya había escuchado la palabra vallenato? Claro. Sí. Porque como nosotros le jalamos eso, pues no nos lo tocábamos. Porque todo el mundo pedía la música del interior. Sí, consideraba como fina la música. Pero, ¿cuál era el vallenato en ese entonces? ¿Cómo era? ¿O quién era? Casi todo era con guitarra. Casi. Casi. Y eran los pueblos. Y eran las cosas. Y hacían las parrandas de día y día y día del mismo son, son, son hasta acá. Por favor, ni ganan. Y Valencia saca a yo vallenato. Yo vallo el vallenato. Yo vallo el vallenato. Yo vallo el vallenato. Y la, 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 la. No, oye. Y este de... Cuando yo andaba con la región del Valle. Tercita Forello. Y el Vallenato. 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 Sí. ¿Y usted qué recuerda, por ejemplo, de las cumbias? Ah, en las plazas allá en Caracolí. En la plaza central. Sí. Esos dos amanecían con esos chorreados. Claro. ¿Con qué se tocaba la cumbia en ese entonces? Lo mismo de qué era. ¿Claute de millo? Claute de millo y tambores. Ah. No, no es eso. Los tambores. Y de la vuelta a esos. Un arenero que había. ¿Era instrumental o cantada? Instrumental. Todo eso era instrumental. Sí. Una plaza y ahí. Sí. El canto viene después. ¿Usted sabe si Lucho tomó algunos sones tradicionales y los adaptó a su orquesta? No. Él componía con una facilidad. O sea, Lucho se propuso ser un compositor y un... Pero es que permanentemente estaba en eso. Sí. Ese era su modo. Pero él grabó música de José Barro y de otros compositores. Bueno, poca orden de ellos porque no tenía tiempo porque tenía muchas de ellos. Allá iba este amigo también, que está ahora enfermo, el de Puma. Ah, Villanil. Villanil. Sí. José Barro. Sí. Sí. Toda esa gente iba allá. Era... Se hacían reuniones y todas esas cosas. Y claro, yo participaba porque siempre estaba con Lucho por ahí. Sí. Y daba consejos. Sí. ¿Qué otra anécdota así de...? Doctor, pero la amistad con Lucho fue una cuestión casual o por medicina o por música? No, casual. Casual. Cuando llegaron. Y entonces empecé yo a tratarles la orquesta. Los curó y por curarlos se sintieron muy agradecidos. Él los curó. Porque ellos venían muy frustrados desde aquí. Ya, ya. Y lo que pasaba en esta cosa, la medicina es distinta de ahora. Todo distinto. Por esto. En el año... Antes de irse ellos para la Argentina, estando ya con Matilde. Oye, él se agravó, pero grave, grave, grave. Que él tenía sus secretos para la medicina. ¿Ahí? Y tenía una disentería viviana. Que jodible. No había medicina. Era jodido para esa época. Uy. Y entonces me dicen Matilde. Ya están los últimos hijos de noche. Está muriendo. Lo tenían colgado una máquina. Y yo le dije. Uy. Cada vez. Y yo le dije. Uy. Tú estás como una disentería viviana. No. No. Nuestro profesor era el profesor Franco. Estoso. Estoso está muerto. Y le dije. Un gran amigo. Que se está muriendo. Y yo le dije. ¿Cómo va a hacer esto? Yo quiero. Camine. Yo lo llevo a que lo vea. Un gran compositor. Y yo le dije. Un gran compositor. Un gran compositor. Colgado. Eso no se sabe. Eso no lo sabe nadie. En ese tiempo. En ese tiempo. ¿Qué medicina había? Le metí. Y lavaba de llantel. Y cosas. Y le tocó a Matilde. Todo el rollo. El tratamiento y todo. Poco a poco. No había medicina. Y paramos a Lucho. Y yo sé. Paramos a Lucho. Esa fue la primera. Por eso lo quiso mucho. Porque este hombre. Desde el primer día que llegó. Todo. Lo levantó ya. A todo. A todo. A todo lo que sea. Por eso fue la amistad. Otro día. Aquí. Se cayó. Se tiró la rodilla. Se rompió. La rotula. Ya. Y entonces yo. Con el colega. Me vendí. Me vendí. Operamos. Yo le ayudé allá. A remitarle. La rodilla. La chacoesuela. Y todo. Se le puso. Todas esas cosas. Él no hacía nada. 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 El mago. Era conmigo. Y era ahí. Y me seguía. Ciegamente. En todo. Y detalles. Así como. Esa vez. Estando aquí. Que doctor. Que aquí tengo unos papeles. Que firme usted. Que usted es fiado. Y dijo. No he sido fiado. De nadie. Que Lucho. Un Skoda. Que le costó. Que le va a pagar 70 mil pesos. Y todo. Y dijo. Y Lucho mandó. Dio. Nos dio su referencia. Y le pusimos de fiado. Y le hace un favor. Si. Le quita. A eso. Yo hago a Lucho. Se lo pago el contado. ¿Cuántos rebajas? Le regalamos. 10 mil. Ya está. Lucho. Voy para allá. Y le hace un cheque. De 60 mil. A esto. Allí tienes un carro. Por ese. RAN. Conseguía. Todo se lo conseguía. Oiga. Doctor Plinio. Entonces. Con toda esta. Con toda esta información. A mí. Se me ocurre preguntarle esto. Usted cree. Que aquí en Bogotá. O en. Bueno. Sí. En el interior. En Colombia. Tanto. Los hermanos. Zapatos. Debella. Como Lucho. Fueron. Pioneros. Digamos. En traer la cultura. Costeña. Aquí en el interior. Exactamente. Todo. 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 Bailarina. Todo. Eso fue lo que introdujeron. Y entonces. El maestro. Peñalosa. Que. Que hizo. Es que. Fue un bloque. En ese tiempo. Peñalosa. Ropaín. La verdad. Con la vencedora. Toda la gente. Fue metiéndose. Metiéndose. Ah. Y sacaron. Sobre todo. Amany. Que si fueran músicos. Ipe Mejía. Si fueran músicos regulares. Bueno. No pasa. Pero. Te acuerdas. Ipe Mejía. Te podías hacer. Todo. Tan es así. Que Peñalosa. Es el que crea. Que dice. No. Este. Yo tengo. Te acuerdas. Ipe Mejía. Con la trompeta. Sí. Con todo. Es que eran. Todos. Aristobales. Sí. Maestro. Usted es que atribuye. Que bueno. Que este es un país centralista. ¿Por qué Bogotá. No. No había mirado los ojos. Hacia el Caribe. Porque este era muy chiquito. Esto tenía unos. Cientos mil habitantes. Por eso. Cientos y pico de miles. Esto era. Aquí terminaba el trompeta. En el 42. Y. En la avenida Chilo. Ahí se recorría. Y uno iba. El trompeta más largo. Ahí al 20 de julio. Sí. Y aquí ya. El pago. Pero. No más. Era muy chiquito. Se fue extendiendo. Estendido. Invadiendo. Cerraron el lago ese. Lo taparon. Hicieron el barrio al lago. Y se fueron. Y después eso venía. Es que. Me meto aquí. Y es que era una. Una odisea. Y una osadía. Venirse de por allá. Mira este chiquito. Es duró una semana. Duró una semana. ¿Tú crees que a la gente de aquí. Le iba a provocar. Ir por allá. No. Y con este frío. Todo el mundo. Todo el mundo le tenía un pavor a Bogotá. ¿Pero había discriminación de los costeños? No, no, no. No había. Ni tiempo. Ni tiempo. Porque era poco. Y los costeños. Todos se distinguían. Los costeños. Por primero ponían. Y segundo. Eran buenos estudiantes. Eran muy buenos. Todo eso. La García. ¿Te acuerdas? Bonito. Bonito eso. Eso que está diciendo. ¿Te acuerdas? Eran muy buenos estudiantes. Sí, no. Y es que si nos distinguían. Yo que estudié en la Nacional. Nos distinguíamos. Y enseguida. El costeño tiene esta vaina cara. Miren. Ese costeño. Enseguida lo diferenciaron a uno. Enseguida. Me dijeron. No. ¿Tú de dónde eres? Claro. Usted tenía que ser de Barranquilla. Sí. Porque le veían a unos diferentes a ellos. Sí. Claro. Y las maneras de todo. Y ahí. Bueno. Esto podemos durar mucho tiempo. Pero hay algunas cositas. Sí. Cuando yo estaba terminando medicina. Que era un regular sentido. Como yo había estudiado breve y todo. Sí. Sí. Aquí llegaron. Y el profesor. Que era distinto. Los jurados. Los exámenes. Uno se sentaba y le decía. Bueno. Entonces. Vamos a preguntarle a este. Y este dice. Me excluye a este doctor. Porque él tiene. Toda la materia 5. Yo llamo y me dicen. Plinio Guzmán. Plinio Guzmán. Yo voy a tener que usar cachucho también. De camuflaje. De camuflaje. Bueno. Hasta ahí ¿no? Los hermanos. Ta 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 ta. Eh. Doctor. ¿Usted qué opina de este par hermanos? Ah. Chévere. Chévere. Y ahora lo voy a. Lo voy a. Lo voy a dejar todo. Endosa. No, no, no. Para que se distingan. Ya. Ya. Ya se puede. Espera. Es que quiero. Quiero. Quiero clavarlos ahí al lado de la. Para decirnos. Risa. Estos dos tipos. Mira. Con tu foto. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Sí, sí, sí. Mierda. Bueno. Así. Listo. Eh. Tomate. No, no. No, no.